yo people bienvenidos a un nuevo vídeo de TheBineOfIsaacRepentance y hoy gente vamos a jugar con Jacob y Esau y vamos a intentar acabar con su existencia vale llevo un arrastre de cinco victorias porque he estado completando el modo gridier con algunos personajes alter como por ejemplo a Isaac, Judas, con Azazel también lo he hecho osea he estado jugando un poquito por mi cuenta y también he estado terminando Lilith y Keeper, con Keeper sólo me falta el Cordero y Mega Saddam y con Jacob y esa me falta el modo gridier y ya hemos completado todos los personajes de esta parte los personajes normales por decirlo de alguna forma así que nada sin más introducción no sin más dilación vamos a jugar al modo gridier con estos dos renacuajos y a ver qué sale y la verdad me da un poco de mal rollo un comienzo bastante malo bastante malo la verdad voy a darle el rango este que tiene menos ok que tenemos por aquí tenemos una pila tenemos objetos bastante malos y una bomba una bomba mira tú que bien que rica para mí vamos a entrar aquí un cofre vale bien pues un comienzo bastante regular o sea no hemos encontrado nada demasiado útil de primeras y los objetos de la tienda no tienen tampoco muy buena pinta así que probablemente este piso no compremos nada y no lo guardemos para el siguiente piso todo a ver compraremos una llave a ver que la sale el tesoro pero por lo demás pues nada un poquito de mala suerte que realmente el modo gridier no es tan difícil lo que pasa es que el boss aguanta un montón pero pero un montón tío o sea es una brutalidad así que a ver cómo lo hacemos sobre todo lo que más me preocupa es la vida porque tenemos que compartirla entre personajes y compartir no me gusta no porque si compartes tienes menos eso es ley de oro compartir significa tener menos vale bueno ya sabéis modo grid aparecen muchas oleadas de enemigos te van dando dinero cuanto más aguantes la soleada pues más dinero consigues por eso es un modo de avaricia no vale aunque las primeras suelen ser bastante fáciles así que no debemos no debemos tener mucho problema y haremos también obviamente la sala de satán aunque la dejaré pasar e intentaré sacar sala de ángel porque sinceramente están muy rotas las salas de ángel están demasiado rotas es que no hay más y más en este modo de juego porque como todos los pisos puedes sacar sala de ángel o sala de satán en este modo de juego vas a conseguir más objetos de esas temáticas en comparación a una partida normal que a veces sólo puedes sacar tres salas especiales ya que depende un poquito de tu rng no como terminamos las oleadas normales vamos a comprarnos una llave la llave de su corazón está y a ver qué hay adentro bombas se las voy a dar a este mismamente vale y sinceramente vamos a poner una bomba aquí ya que con este personaje como puedo poner dos bombas a la vez vamos a aprovechar y vamos a hacer reroll de ítems a lo mejor me sale algo mejor vale mira si consigo llave de monedas a veces me dan llaves o sea que ya tenemos llaves infinitas prácticamente y esto de que podemos llevar dos trinkets puede estar muy guay no sé ya veré voy a voy a completar los poses que me faltan o sea poder llevar dos trinkets está bastante bien lo que pasa es que claro no tengo trinkets que llevar ahora mismo sabes o sea tengo el flat penny que me va a dar llaves cuando recoja dinerito a ver si lo puedo enseñar au me ha salido en la cara tío bueno mientras reciba el daño el jacob no me importa tanto porque ese tiene vida normal la puedo recuperar que por cierto vaya bosses me han salido tu monstruo doble monstruo tu vale me van a dar uy uy que peligro a ver si mato al negro tu este que eso sacado de contexto au le ha dado a esa mal bueno eso sacado de contexto puede sonar muy mal no lo del negro pero bueno vamos a mirar al lado positivo ya no tengo que pagar por llaves así que eso está muy bien porque voy a conseguir llaves infinitas en este modo de juego mira veis vale eh antes de esto vamos a entrar aquí voy a abrir el cofre muy worth it la verdad bastante worth it y voy a pillar un poquito de vida aquí nice esto es bastante pocho vale venga vamos a hacer este boss mira glutón y glutón es muy fácil solo hay que tener cuidado del ataque de brimstone y por lo demás su ataques de lágrimas son bastante sencillos de esquivar que dais un poco igual porque eh lo que vamos a hacer es ignorar la sala de satán para que en la siguiente nos salga una salita de ángel muy rica ahí está veis y ahora tengo el dilema eh me llevo esto tío me lo voy a llevar activa tu objeto activable en vez de recibir daño esto puede ser muy interesante me lo voy a llevar además que es gratis por cierto aquí me he dejado una moneda que no quería pillarla antes porque no quería pillar minimush que minimush está guay pero hay objetos mejores ¿no? o sea minimush te da mucha supervivencia porque te aumenta velocidad y te disminuye el tamaño lo que te ayuda a esquivar esto es bastante malo yo creo y esto es bastante pocho también pero bueno me lo voy a pillar todo se lo voy a dar todo a Esau porque bueno porque puedo y quedamos por aquí la caja de mamá la caja de mamá está muy guay sobre todo porque en modo gris puedes sacar muchos lol muchos trinkets what the fuck de verdad a ver bueno otro familiar y este objeto aquí podríamos conseguirlo si consigo un objeto que me permita atravesar paredes pero de momento ahí se va a quedar vale ¿sabéis que voy a hacer? voy a entrar aquí mira bombas bueno y voy a pillar el corazoncito que había aquí gratis un poco meh todo esto pero bueno venga vamos a empezar esto necesito ya objetos de daño porque si no lo vamos a pasar un poco mal o algo que me dé mucha vida por cierto lo que voy a hacer va a ser voy a terminar ya la oleada voy a pincharme para terminarla porque me quiero comprar la caja de mamá vale y vamos sacando todos los trinkets que queramos ya vamos a ver me lo voy a comprar con Nesau perdón Jacob el D6 es una pasada hay que comprárselo también a ver esto está guay me da un holy mantel durante un piso de un solo uso cada piso me refiero se recarga y lo que iba a decir gente la sala de ángel en las partidas que he jugado con el modo grid con otros personajes anteriormente te lo juro que he pillado sacred head dos veces o sea ha sido una locura tío y sacred head es uno de los itens más rotos del juego así que vale está bien muy bien que me dieran el cuerno para que me dé más daño por ejemplo me podrían dar muchas cosas de trinkets mi simposter es bastante pocho la verdad así que ahí se va a quedar vaya he pisado el creep tío bueno que se le va a hacer ¿no? vale no he enseñado lo mucho pero estoy relativamente concentrado porque este personaje es bastante difícil vale tampoco creo que necesitamos muchas más llaves en este modo de juego apenas se usan llaves vamos a por ello puño cuántas bombas ha tomado por culo ha reventado el boss ¿sabes? esto de las lágrimas más anchas podría ser muy interesante mejor incluso a lo mejor que la de las llaves porque las llaves no voy a necesitar tantas llaves o sea que me lo voy a cambiar yo creo por esto así tengo las lágrimas más anchas que tienen más facilidad para impactar ¿no? vale doble pin nada esto debería ser bastante sencillo lo que me raya tío es que como atacan al señuelo al bichejo ese que hay abajo me raya tío a veces vale vale muerto nice a ver que hay aquí bueno esto está todo bastante bien la verdad de hecho podemos pillar dos objetos si lo hacemos correctamente esto nunca lo he hecho lo de pillar dos objetos de hecho en un vídeo que subí con este personaje ahí está me lo dijiste y dijisteis vafe ¿sabes que se puede hacer esto? y realmente me hace gracia porque lo sé lo que pasa es que nunca lo hago porque se me olvida claro pero es un doble activable tío me quiero llevar el dado lo siento pero me voy a llevar el dado el dado es muy bueno o sea el tarrito de wisp es muy bueno pero el dado es mejor mira la batería del coche vamos a hacer así buah que pena no poder llevarme el zumo de jesús porque esto es daño o best friends forever porque son objetos bastante buenos pero da igual no pasa nada venga vamos al siguiente piso no vamos nada mal eh gente no vamos nada nada mal a ver que nos salen estas salas de aquí esto está bien esto está guay vale y tenemos un aumento de vida que estoy por cambiarlo aunque un aumento de vida tampoco le viene muy mal a esa se lo voy a dar se lo voy a dar porque esa tiene muy poquita vida que tenemos por aquí el carbón el carbón está muy muy potente encima rebajado sabes vamos a hacer así que no quiero ahí que no quiero cambiarlo sin querer esto voy a hacerlo así y así podemos pillar bombas infinitas de hecho con bombas infinitas deberías poder buscar la sala secreta que la sala secreta es un poquito random tío en este modo de juego no sé dónde puede estar epa vale a ver vamos a probar es que la sala secreta puede estar por aquí por las paredes de de la sala de tesoro puede estar en la salida y de aquí está la secreta vale voy a pillarme esto en vez de eso y esto es esto no está mal se lo voy a dar a Esau eso hace que es el de Chariot es la inversa y lo que hace es que te vuelves invulnerable pero no te puedes mover y disparas súper rápido en un momento dado lo puedes tirar para ser invulnerable vale vamos a poner bombas ya que tengo las bombas que coño me ha dado tío no sé que coño me ha dado vale dos trinkets nuevos por ahí aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa demasiado de hecho vale no 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 sacando el doble de trinkets tío debería tocarme por probabilidad algún trinket algún trinket bueno pero bueno vale vale ay que mal tío dios ojalá me salga otra sala de ángel no quiero que me salgan salas de satán no puedo hacer pactos es que literalmente no tengo vida para hacer pactos vale me falta el tonto este tío venga abre la vocanda ahí está que me falta otro tonto de calavera no vale aquí un nido vale a ver que trinkets me han salido esto no está mal de hecho me voy a llevar esto creo y voy a llevarme esto vale no quiero llevarme esto ay dios mío que pereza ahí está me he pillado el carbón me pillaré esto y un aumento de vida con daño puede ser muy interesante así que yo creo que ahora me lo compraré que podría hacer reroll eh tengo el dado o sea que no se me olvide que tengo el dado sabes que lo que pasa que el carbón con las lágrimas estas de de billar son muy buenas vale el cuerno ese creo que está muy bien ahora veré lo que hace es que no me acuerdo de lo que hace tío el cuerno vale vale nice shot poison to the tears me gusta me lo voy a llevar gracias y la nuez creo que es que eh que cuando te pega una explosión puedes romper la nuez y te da cosas pero es bastante meh la verdad me voy a pillar ahí otro aumento de vida necesito dinero no hay dinero no que pena tío no no hay ninguna forma ya de conseguir dinero yo creo así que estoy por comprarme vida pero bueno vamos a hacer el vamos a hacer esto vale hostia vaya dos tú sobre todo me preocupa este el tonto que me ha dado no sé que me ha dado bueno lo malo de tirar tantos trinkets es que los estás recogiendo todo el rato tío a ver que hay aquí ay 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 dios mío ay pues ya está gente a ver por eso digo que las salas de ángel están muy rotas y ya está y ya y ya estaría o sea es que no no hay más vale lo que voy a hacer ahora va a ser voy a pillarme esto esto para este y me voy a pillar esto de hecho en vez de no espérate me voy a pillar un corazón bueno en un corazón no me voy a pillar steam cell para regenerar vida ya está venga pues nos vamos gente esta partida pinta muy bien ya o sea literalmente no tiene sentido esto godhead tío y la corona tío dios santo claro y aquí que coño habrá tío no me gusta esto no saber que hay mira me lo voy a pillar con este mira aumento de vida bueno mira me vine bien y esto esto puede ser interesante duplicaría mi daño estaría muy roto quiero más trinkets gente realmente queremos más trinkets no lo sé hombre yo creo que sí voy a dejar el dado y voy a cargar la caja de mamá vale y lo que voy a hacer va a ser farmear trinkets ah lo malo es que es au claro lo malo es que es au no tiene la batería del coche no usa el eliten dos veces bueno tampoco igual no dios santo que roto está esto vale no quiero que me golpen porque perderá el corazón de hueso vale y aquí obviamente pues no va a haber nada porque está todo oculto a ver voy a seguir con suerte me salen rebajas de steam sería la hostia porque seguro que ya hay un objeto súper cheto pero como no sé lo que hay tío no me la voy a jugar la verdad es que con estos trinkets ya voy bien me voy a cambiar esto venga vamos a ir con esto vamos a pillar el dado le voy a dar joder vaya mierda hostia que basura no hay ninguna batería aquí en la tienda no bueno venga vamos a darle a los bosses que los voy a destruir todos los bosses sin más o sea van a desaparecer de la faz de la tierra dios tío golgea más la bola de billar y encima carbón sabes estoy rotísimo ya estoy muy roto mira esto mira como desaparecen algo me ha dado no sé que me ha dado al suelo ok sala de satán voy a entrar porque me pueden dar corazones gratis pero no voy a pillar ningún objeto no voy a pillar ningún objeto porque no sé lo que son y me cuestan vida así que no gracias vale pues vamos a ir al siguiente piso ya o sea este piso ha sido bastante rápido pero es que no voy a comprar algo que no sé lo que es venga let's go ya realmente lo que me interesaría es pillar mucha vida porque el daño creo que ya lo tenemos bien voy a pillarlo con este y esto está esto es un poco meh aunque me lo voy a pillar porque me da velocidad de ataque velocidad de de como decirlo de proyectil perdón y esto es lo de la monja que esto está muy rotillo lo voy a comprar con este build right este objeto creo que si lo pillas con no este objeto si lo pillas ah con este no era lo voy a comprar con este porque el personaje que lo pilla copia tres objetos pasivos del otro o sea que me puede copiar Godhead la monja nada me ha copiado objetos bastante malos o eran los últimos objetos que ha pillado creo que son los últimos objetos que ha pillado bueno a ver son tres objetos por el valor de uno yo creo que merece bastante la pena te imaginas copiar Godhead dios sería una locura vale vámonos ya ahora me pillaré el tornillo que está muy bien vámonos no sé que me ha dado ay tenía un puto bicho de eso ahí detrás me cago en la leche me gustaría tener más vida normal con Esau más vida roja porque tenemos la carta del sol y me puedo curar en un momento dado si me empiezo a perder mucha vida oye que coño me está dando literal que no sé que me está dando pero bueno no tiene sentido esto nada estamos muy rotos mira mira como desaparecen al suelo tío mira objetos gratis orbital familiar me voy a pillar los dos o podríamos hacer reroll porque estos objetos no son muy buenos ya ves vale esto por aquí este por aquí que yo hubiera hecho reroll otra vez porque te puede salir sacrajear que obviamente está como que au muy roto mira el corazoncito de alma para Esau vale bien bastante fresca la cosa a ver esto para mí un aumento de vida estoy por comprárselo a Esau no te voy a mentir solo voy a comprar a Esau venga un aumento de vida nice mola y realmente diréis pero bueno Barfe estás haciendo todo solo con un personaje y realmente en esencia si estoy chetando mucho un personaje que me va a hacer carrito la cosa es que el otro lleva el de 6 con el de 6 podemos hacer algún chanchullo como estáis viendo lucky foot ya no me sirve de mucho a ver lucky foot está muy bien y esto de lanzar lágrimas que que stunean puede estar también muy guay pero bueno o sea realmente ya lo que quiero es vida ya con vida me da igual todo la verdad o sea mirad esto o sea es que no no tiene más madre mía cuánto puto daño de verdad no tiene sentido esto otra sala de ángel hombre que me toque sacregear ya si me toque sacregear me despoño volar aumento de vida nada de esto me convence re-roll anda sacregear dios santo y esto es me lo voy a pillar porque me da dos corazones de alma me encanta tío ala nada más por culo tengo 18 de daño con este personaje oh my god tío dios vale vamos a ver voy a poner a este señor aquí te voy a poner aquí el puto halo se lo voy a pillar a este y voy a pillarme un corazoncito de alma con este si y a ver si sale alguna moneda más de aquí mira la sala secreta mira pasa gratis vamos a poner nuestra última bomba aquí a ver si me suelto una moneda para pillarme otro corazón de alma no es el caso pero yo creo que ya tenemos suficiente ¿no? ok gente yo creo que ya bien ¿no? dios venga pues vamos a por el señor este madre mía como vamos tú de chetados madre mía mira 25 monedas bueno venga vamos a por el señor este lo único malo es que no tengo el fetillo cargado pero bueno si me golpean como tengo el hábito de la monja se recarga y eso me va a dar muchísimo daño extra aunque si puedo evitar que me golpeen mejor ¿no? obviamente no le hacemos mucho daño porque tiene mucha armadura de boss pero da igual podemos aguantar un montón simplemente jugamos con cuidado y ya está que el boss como tal no es demasiado difícil o sea es relativamente fácil esquivarle si te concentras un poco o sea simplemente no está cerca suya porque tiene una hitbox muy rara y luego los proyectiles que tira son bastante fáciles de esquivar lo único difícil es la segunda fase porque lanza muchas bombas o sea todas sus lágrimas son explosivas bueno lágrimas las monedas que tira ¿no? vamos como veis no tiene más hoy me han dado bueno pues duplico mi daño ya ves tú que problema sabes y ya es que no tengo mucho más que decir o sea simplemente hay que ir rompiéndole lo que suelte las monedas de vida sobre todo porque las bombas son fáciles de esquivar y las llaves invocan enemigos pero los vamos a borrar o sea que da igual y pillar el dinero que vaya por el suelo porque lo puede recuperar lo puede pillar para recuperar vida es que no tiene sentido esto tío dios sando las alas de ángel están muy rotas pero muy rotas tío una cosa alguien se preguntará por qué le he dado sacred hair a esau en vez de a a jacob que es con el que tengo todo lo chetado pues mirad le he dado el sacred hair a esau porque tiene mucho daño y el sacred hair es un multiplicador de daño además que con jacob como tenía god hair mis lágrimas ya eran telerigidas y con esa uno las tenía y sacred hair te da lágrimas telerigidas o sea que la mejor división era darle sacred hair a esau y así los dos tienen daño no hay uno que sea más inútil que otro bueno aquí cuidado veis con las lágrimas como explotan y cuando pega golpes en el suelo las puertas hacen ataques de brimstone super fáciles de esquivar o sea es que es bastante fácil el boss tío o sea y como veis no es que lo esté one shoteando no y está yo super chetado y también cuidado cuando salta cuando salta au va hacia donde estás tú en ese momento y va dejando un rastro de monedas explosivas es muy fácil de esquivar es que no tiene más au nada ya le queda nada nada muy buena partida tío gente y aquí tenemos el niño interior y solomon's baby y genesis nice gente hemos completado a jacob y sao oye honestamente paso de coger la moneda dorada ya tengo ya doné todas las monedas que necesitaba de esta máquina así que me da igual honesta gente gente después de haber jugado unas cuantas partidas con jacob y sao sinceramente no me parece tan mal personaje tiene sus ventajas tiene sus desventajas como todos porque si te paras a pensarlo si es un personaje que es más difícil esquivar con él porque tiene el doble de hitbox tienes dos personajes tienes que tener cuidado con eso pero puedes usar el doble de bombas gratis no o sea puedes pillar el doble de objetos de salas como la sala de ángel y eso te puede hacer ganar una partida relativamente fácil no sé no está tan mal o sea no me ha terminado disgustando tanto pero bueno gente jacob y sao completados solo me falta matar al cordero y a mega satán con keeper y habré completado todos los personajes de la cara principal del juego porque hombre luego me faltan los alters que los alters pues si que me faltan muchísimo por hacer más que nada porque son 14 personajes completamente nuevos y hay mucho trabajo por delante pero bueno espero que os haya gustado esta partida con jacob y sao que alguien me la había pedido en los comentarios que jugase con jacob y sao en el modo gridier que lo grabase y nada aquí tienes la partida caballero y nada gente espero que os ha gustado que tengáis un buen día y nos vemos en la siguiente ocasión adiós